Que ha regresado más de un 80% de la población, estamos hablando ahorita que solo quedarían pendientes y eso lo vamos a fundamentar con un censo que estamos llevando a cabo con el alcalde Trinidad Osuna, alrededor de 300 personas que no han regresado y conforme la conversación y el trato directo que tuvimos durante todo el día 21 de marzo con las familias, vemos que muchos de ellos ya están trabajando.